Guía para hacer el golpe a Cayo Perico solo, rápido, sigiloso y sin tener ningún problema. Así que sin tanto relleno iniciamos una organización. Esta es la estrategia que utilizaremos. Vehículo de aproximación, Kosatka. Punto de infiltración, túnel de desagüe. Punto de entrada al complejo, túnel de desagüe. Punto de escape, Kosatka. Ahora, la que ustedes quieran. Para esta ruta, el arsenal puede ser cualquiera. Entonces, iniciando el golpe, simplemente vamos a nadar en línea recta hasta el complejo. Y encontrar el túnel de desagüe para empezar a cortar la rejilla. Y luego entramos al complejo. En esta ruta no vamos a utilizar ninguna arma. Así que la puedes guardar o simplemente usarla para sentirte más cómodo. Así que subimos por las escaleras de la derecha, escalamos y trepamos este palo. Les recomiendo hacerlo en primera persona. Pero me voy a quitar la tercera persona para que puedan apreciar un poco más la ruta. Así que caminamos por aquí arriba. Y en este pilar dejamos de correr. Y solo caminamos lentamente para no caernos. Saltamos esta barda. Y después simplemente rodeamos toda la oficina. Ignoramos a este guardia y subimos las escaleras en primera persona para hacer los movimientos mucho más fluidos. Aquí tienes que esperar que el guardia baje un poco. Es decir, justamente cuando pasa el último escalón te cruzas así. Porque está como medio ciego, sordo, están medio raros los guardias. Tomamos el efectivo que se encuentra en la caja fuerte y empezamos a hackear la entrada. Después de haber clonado las huellas, entraremos a un tipo elevador que nos llevará a la bóveda. Donde podrás entrar al depósito subterráneo o simplemente ir por el objetivo principal. Cuando juegues en solo, los guardias van a cambiar de posición. Principalmente el Juggernaut. Que va a ser el que te va a dar más conflictos. En este caso, al no matar a ningún guardia, pues no hay motivo de que se detecte un intruso o algún cuerpo. La manera más rápida de sacar el diamante es haciendo cortes, sobrecalentando y enfriando. En teoría son tres veces y como la mitad. Ya después de haber sacado el objetivo principal, habrá un cambio de... Bueno, se van a teletransportar. En este punto, pues tendrás que escapar por el mismo lugar donde viniste. Ya que no tienes las llaves. Y si tienes la fortuna de tener los dos cuadros aquí, pues los tomas y simplemente tienes las bolsas llenas. En este caso yo voy a ir por el oro para tener el desafío de élite. Así que tenemos que estar pendiente al Juggernaut, a que baje. Va a ser un poco tardado porque tarda en caminar. Este nunca se va a mover, así que nos podemos poner atrás de él y no se va a dar cuenta. Esperamos a que el Juggernaut cruce esta bardita y que no haya nadie que nos esté viendo el momento de caer. Y pues aquí es un momento clave para saltar. Entonces, en primera persona nos lanzamos desde el segundo piso. Escalamos el arbusto, escalamos el barandal con el stick hacia adelante e instantáneamente a la derecha. Luego agarramos el oro para que se desbugue. Aquí vamos a tomar todo el oro que se encuentra en la mesa. Después vamos por el otro oro que se encuentra en la segunda mesa, aunque no va a ser todo. Ya por último nos queda escapar del complejo. De la forma más simple, sencilla y tranquila. Dirigiéndonos a la salida principal o la entrada principal. Bueno, seleccionamos el punto de escape. En este punto pues ya vamos a tener que escapar y si hicimos todo correctamente nadie va a estar buscándonos. Simplemente nos dirigimos hacia la derecha y vamos a encontrar un Jeep. El cual tenemos que tomarlo rápidamente pues es muy posible que te detecten. Hazlo lo más rápido posible. Después de ahí nos dirigimos por donde venimos y nos simplemente sigan esta ruta. Es que es muy sencillo. Ya por último no es necesario ir al Kozatka. Simplemente alejándonos de la isla lo más posible. Aquí va a empezar a buscarnos el helicóptero del rubio. Para orientarnos muy bien detecten esta zanja marina. Y literalmente sigan todo derecho hasta que el helicóptero desaparezca. Cuando desaparezca es que ya completaron el golpe. Esta ruta es simplemente la más óptima para los que les detectan los cuerpos por algún motivo. La verdad es que ya no hay mucho que decir. Pues simplemente ya completaste el golpe. Espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video.